En un barrio céntrico, una persona lleva años sin pagar los recibos de la comunidad. Sus vecinos están hartos. ¿Por qué no paga sus deudas? Todo esto lo sabremos hoy aquí, en Diario D. Vamos a acercarnos a la casa donde vive esta listilla para que sus vecinos nos cuenten qué es lo que pasa. Aquí estamos con el presidente de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa con esta vecina? Pues que debe más de cuatro años de recibos y también debe la derrama del ascensor. Tengo aquí todos los papeles de todos los recibos que tiene pendiente. Estamos hartos de ella. Es una vergüenza. De mucha cara. ¿Y cómo se llama esta listilla? Mercedes Milá. Mercedes Milá. Vamos a llamarla. ¿Dónde vive? Pero, vives en el ático, ¿eh? Hola, soy Mercedes Milá del programa de Mercedes Milá. ¿Está Mercedes Milá? No quiere colaborar. No, 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 no. No quiere colaborar. No, 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 no. No quiere colaborar. Voy a subir a hablar con ella. Mercedes, abre la puerta ahora mismo. Sabemos que estás ahí. Soy Mercedes Milá y queremos hablar contigo. No quiere abrir. No piensa abrir y ha dicho, ya podéis llamar a quien os dé la gana. ¿Qué pensáis hacer? Qué cara tiene. Qué sorprendente. Te vamos a llevar a juicio. Sí. ¿Sabes qué? No me voy a mover de aquí hasta que esta listilla no pague lo que debe. Dame las llaves. No, no te las voy a dar. No quiere colaborar. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí. Marco, dale las llaves. Es que va a ser pero hasta aquí la tele. Vale. A ver. Toma. Sí. Oye. ¿Qué haces? ¿Estás en mi casa? Te has dado cuenta tú también, ¿no? Espera. Hombre, ¿vas a pagar? Sí, pero hoy no. ¿Cuándo? Mañana. Nos encontramos en el cuarto de contadores porque parece que aquí también hay un problema. ¿Qué es lo que está pasando? Como si tú no lo supieras. Pues que además de no pagar la comunidad, tampoco apagas la luz. No paga la luz. Estás enganchada a mi contador. Mercedes, tienes que colaborar. No quiero colaborar. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no. No quiero colaborar. Sí, 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 sí. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube te avisa. A sentir que molesta. ¡Ya, mi tío! ¡Ya, mi tío! ¡Ya, mi tío! ¡Ya, mi tío!